Blindada, así está la ciudad del Vaticano, sede a esta hora de un encuentro inédito. Lo tienen ustedes en sus pantallas, 6 y 4 minutos de la tarde en Italia, en la ciudad del Vaticano. El Papa Francisco recibe la santa sede a 27 líderes de la Unión Europea. Así es, esta es la primera vez en la historia que un pontífice de la Iglesia Católica, que no es europeo además, se reúne con tal cantidad de líderes mundiales. Este espacio de Roma permanecerá cerrado hasta la noche del sábado para garantizar la seguridad del evento que se da para conmemorar justamente el aniversario número 60 de los tratados fundacionales del bloque económico. Las calles de la capital italiana están siendo patrulladas por un total de 7 mil agentes, entre policías y militares, mil de ellos vestidos de civil. La Iglesia Católica ci ha spesso esortati a rafforzare il dialogo tra i popoli. Recordiamo l'esempio di San Giovanni Paolo II e il suo impegno incessante per riunire quelli che spesso definiva i due polmoni dell'Europa, l'Est e l'Ovest. E la Chiesa ha spesso incoraggiato anche lo stesso processo dell'integrazione europea. Papa Paolo VI definì realtà magnifica la construzione della nuova Europa. L'Unione non deve essere solo l'Europa dei parametri numerici. Esta reunione se da in momenti in cui Europa sta in alerta maxima tra il attento del pasado miércoles in Londra e il attacco frustrato di ayer in Bielicica. Además de lucha contra il terrorismo, se espera che durante questo incontro, il Papa deve un duro discurso sobre temi come la defensa dei diretti humani, la democracia e la libertà. Tutti questi aspecti, per cui in il passato, ha criticato con durezza la Unione Europea. Estamos en el lugar de la noticia con nuestra periodista en el Vaticano, Mari Villalobos. Una buena tarde, Mari. La reunión entre los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unione Europea y el Papa Francisco se lleva a cabo a puerta cerrada aquí en el Palacio Apostólico dentro del Vaticano. El Papa Francisco recibe a los líderes europeos en un momento crítico para el viejo continente amenazado por el terrorismo y dividido frente al éxodo migratorio. La reunión del Papa Francisco con los líderes de la Unione Europea se dan momentos de crisis en el continente. La de hoy es una cita inédita. Nunca antes en la historia, un pontífice había logrado reunir a 27 jefes de Estado y de Gobierno del bloque en una audiencia que corresponde además con el aniversario número 60 del Tratado de Roma. Llama la atención que el gran encuentro en el Vaticano se dé con el primer Papa, que además no es europeo. La cita se da en un contexto de alta tensión por los ataques terroristas recientes que han tenido como epicentro a los países del bloque. Precisamente la gran ausente de la reunión será la primera ministra británica, Teresa May. El encuentro se da a sólo tres días después del ataque yihadista en Londres y a cinco días de que se invoque el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que activaría el Brexit, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Los líderes aceptaron el encuentro con un interlocutor que ha sido un duro crítico de algunas de las políticas de Europa. ¿Qué te ha sucedido, Europa humanista? Defensora de los derechos humanos, de la democracia y de la libertad. También, en continuas ocasiones, Francisco se ha mostrado en desacuerdo con el trato a los refugiados que llegan a Europa en busca de un mejor futuro. Miles han muerto en el Mediterráneo en su intento por llegar. No olvidemos que este problema de refugiados y de inmigrantes hoy es la tragedia más grande desde la Segunda Guerra Mundial. En su pontificado, Francisco ha hablado de una Europa envejecida, cansada y pesimista. Según la policía italiana, más de 10.000 personas se tomarán mañana a las calles de Roma para manifestar en pro o en contra de la Unión Europea. Desde Ciudad del Vaticano, Mari Villalobos, ENT. Así llegaban al Vaticano las primeras delegaciones de mandatarios europeos casi una hora antes del encuentro con el Papa. Francisco se sumó a las celebraciones por el 60 cumpleaños de la Unión Europea con este encuentro con 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión. Los mandatarios están en Italia para conmemorar el 60 aniversario de la firma del Tratado de Roma que marca el punto de partida de la actual Unión Europea. La Sala Regia congregó este importante evento en el que primero intervinieron Paolo Gentiloni, primer ministro italiano y el presidente del Parlamento Europeo, el también italiano Antonio Tagliani. El Papa pronunció un denso discurso en el que elogió los horizontes de los padres fundadores, la Europa que ellos quisieron y la que está llamada a ser. Los padres fundadores nos recuerdan que la Europa no es un conjunto de reglas que se observa, no un prontuario de protocolos y procedimientos de seguir. Esa es una vida, un modo de concebir el hombre a partir de la suya dignidad trascendente e inalienable y no solo como un insieme de derechos de defender o de pretese de revendicar. Francisco les recordó que hace 60 años Europa se fundó sobre la base de la solidaridad para derribar muros y divisiones y que tal hecho ha permitido que el viejo continente disfrute del mayor periodo de paz en los últimos siglos. Los padres fundadores era dunque clara la consapevolezza de ser parte de una ópera comune que no solo atravesaba los confines de los estados pero también de los tiempos por eso advirtió del vacío de memoria de nuestros días e invitó a que esta conmemoración no sea un mero recuerdo sino un catalizador para la Europa del futuro. La Europa es una familia de pueblos y como en cualquier buena familia hay suscetibilidades diferentes pero todos pueden crecer en la medida en la que se unen esta unidad en la diferencia fortalecerá la Europa del mañana y le permitirá enfrentarse a nuevos desafíos que la amenazan como los populismos. La solidarietad no es un buen propósito es caracterizada de fates y gestos concretos que avicinan al próximo en cualunque condición se trobe. Al contrario los populismos fiorizan por el egoísmo que cuide en un cerchio ristretto y sofocante y que no consente de superar la limitateza de los pensamientos y guardar otros. También les explicó cuál es a su juicio la misión de los gobernantes para desarrollar el proyecto europeo. Este es vuestro compito discernir la estrategia de la esperanza. Francisco recordó que en el origen de la civilización europea está el cristianismo aseguró que el vacío de valores de nuestro tiempo se puede remediar mediante el patrimonio espiritual de esta Europa. Ese será también dijo el Papa el mejor antídoto contra el extremismo. Precisamente Francisco no quiso pasar por alto hoy el ataque terrorista de Londres reivindicado por el ISIS. Al terminar su discurso saludó personalmente a sus invitados y todos juntos se hicieron esta foto en la capilla sextina con la pintura del juicio final de Miguel Ángel como fondo. El Papa Francisco pide recuperar los principios fundacionales de la Unión Europea. En una audiencia inédita entre el pontífice y 27 jefes de Estado y de gobierno de los países miembros de la Unión Europea el Papa ha advertido de que el proyecto europeo puede morir sin ideales como la solidaridad. Europa encuentra de nuevo esperanza cada vez que pone al ser humano en el centro y en el corazón de las instituciones. Considero que esto implica la escucha atenta y confiada de las instancias que provienen tanto de los individuos como de la sociedad y de los pueblos que componen la Unión. Por tropo se ha espeso las sensaciones desgraciadamente a menudo se tiene la sensación de que se está produciendo una separación afectiva entre los ciudadanos y las instituciones europeas. Este encuentro se produce en el marco del 60 aniversario de la firma de los tratados de Roma germen de la Unión Europea actual. Solo podremos derrotar el terrorismo solucionar el problema de la inmigración y desterrar la persistente crisis económica con el flagelo del desempleo de los jóvenes si somos capaces de descubrir y apreciar las razones que nos unieron. Esta audiencia inédita se ha cerrado dejando una imagen para la historia una foto de familia del pontífice con los líderes de la Unión Europea en la capilla Sixtina lugar en el que la Iglesia Católica elige a sus papas. En el aniversario de la Unión Europea los líderes del bloque con excepción del Reino Unido han reafirmado su compromiso con el proyecto europeo. En la declaración de Roma destacan los desafíos de enfrentar tras la salida de la nación británica. El texto refleja los retos imprecedentes de la Unión tanto en asuntos internos como de política exterior o sea los conflictos regionales el terrorismo la crisis migratoria no obstante el documento deja claro el empeño de los países miembros de avanzar en la misma dirección aunque a distintos ritmos y con diferente intensidad. Entre los principales objetivos se busca una Europa segura y protegida con un efectivo control fronterizo y una política migratoria eficaz. Los 27 se comprometen a promover la unión económica y monetaria así como el progreso social. Además el texto hace hincapié a una Europa más fuerte en la arena internacional con la vista puesta en la creación de una industria de defensa más competitiva e integrada. La rúbrica de la declaración llega exactamente 60 años después de la firma en 1957 de los tratados de Roma que sentaron las bases del bloque comunitario. Uno de los mayores golpes a la unidad ha sido el Brexit sin lugar a duda el proceso que se iniciará el próximo 29 de marzo. Sobre este asunto el periodista y escritor Josh Niemuller recalca que el euroescepticismo así se dice está en alza prácticamente en todo el viejo continente. El escepticismo europeo está en aumento procesos semejantes se delinean en Francia e Italia donde probablemente habrá un referendo acerca del euro de manera que a excepción de Alemania se nota un crecimiento del escepticismo especialmente en la parte este de Europa lo que estamos viendo en Roma es una demostración de unidad cuando en realidad es solo una fachada celebramos ahora el 60 aniversario del tratado de Roma lo que no es lo mismo que 60 años de la Unión Europea pero todo ha sido un mismo proceso no podemos hablar de unidad como resultado de este proceso porque aún está en curso y por el momento está muy fragmentada desde Bruselas se dice que hacen falta seis caminos diferentes en los que algunos se desarrollarán más rápido y con más unión mientras que otros no tendrán tanta cohesión aún no está decidido por ahora solo es un escenario no más pero en realidad lo que estamos viendo es que algunos países quieren separarse de la zona euro es muy probable que Italia intente hacerlo algo que oficialmente es imposible no pueden decir queremos salir de la zona euro eso requiere la aprobación de otros países lo que representa un problema de manera que la cosa se complica constantemente y el proceso de llegar a la unidad es una idea pero en realidad no se concreta no se puede hablar no se puede hablar